Silencio administrativo positivo del recurso de reconsideración La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en reciente doctrina ha indicado en qué casos opera el silencio administrativo positivo del recurso de reconsideración, esto para efectos tributarios. Usted podrá conocer esta doctrina ingresando a nuestro foro de análisis en www.forum.com.co. Allí conocerá todas las consideraciones de la administración y podrá ampliar más información. Recuerde también que toda la normatividad, jurisprudencia y doctrina la tiene a la mano en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.